Señor, hoy vengo a ti a buscar un refugio contra este mundo donde todo es falsedad y mentira, un mundo lleno de iniquidad. Hoy quiero contemplarte y adorarte en el silencio, tú que eres vida y santidad de las almas. Señor, ten misericordia de nosotros. Oh Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Oh Cristo, óyenos. Oh Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Pan vivo, que bajaste del cielo, ten misericordia de nosotros. Dios Escondido y Salvador, ten misericordia de nosotros. Comida de los escogidos, ten misericordia de nosotros. Vino que embriagas de amor, ten misericordia de nosotros. Pan sustancioso, y de los reyes regalo, ten misericordia de nosotros. Sacrificio continuo, ten misericordia de nosotros. Ofrenda pura, ten misericordia de nosotros. Corderos sin mancha, ten misericordia de nosotros. Comida de los ángeles, ten misericordia de nosotros. Maná escondido, ten misericordia de nosotros. Memorial de las maravillas de Dios, ten misericordia de nosotros. Pan sobresustancial, ten misericordia de nosotros. Verbo hecho carne, ten misericordia de nosotros. Dios con nosotros, ten misericordia de nosotros. Hostia Santa, ten misericordia de nosotros. Misterio de fe, ten misericordia de nosotros. Caliz de bendición, ten misericordia de nosotros. Sacrificio, el más santo de todos, ten misericordia de nosotros. Verdadero propiciatorio, por los vivos y difuntos, ten misericordia de nosotros. Remedio celestial, con el que nos preservamos. De todos los pecados, ten misericordia de nosotros. Milagro asombroso, sobre todos los milagros, ten misericordia de nosotros. Memoria sacratísima de la pasión del Señor, ten misericordia de nosotros. Don que excede a toda riqueza, ten misericordia de nosotros. Memorial principal del amor divino, ten misericordia de nosotros. Abundancia de liberalidad divina, ten misericordia de nosotros. Sacrosanto y agustísimo misterio, ten misericordia de nosotros. Medicamento de inmortalidad, ten misericordia de nosotros. Sacramento vivífico, digno de todo respeto, ten misericordia de nosotros. Pan hecho carne por el Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Sacramento de piedad, ten misericordia de nosotros. Espiritual dulzura, ten misericordia de nosotros. Sustento de las almas santas, ten misericordia de nosotros. Piático de los que mueren en el Señor, ten misericordia de nosotros. Prenda de la gloria que esperamos, ten misericordia de nosotros. Señor propicio, perdónanos Señor. Señor propicio, escúchanos Señor. De la comunión sacrileja, líbranos Señor. De la conspicencia de la carne, líbranos Señor. Del deseo desordenado de los ojos, líbranos Señor. De la soberbia de la vida, líbranos Señor. De toda ocasión de pecar, líbranos Señor. Por tu sangre preciosa que nos dejaste en el altar, líbranos Señor. Por los cinco llagas de tu cuerpo sacratísimo, líbranos Señor. Nosotros pecadores te rogamos, óyenos. Que te dignes aumentar y conservar en nosotros la fe, reverencia y devoción de este admirable sacramento. Te rogamos Señor, que te dignes guiarnos por la verdadera confesión de los pecados. A la frecuente comunión, te rogamos Señor. Que te dignes librarnos de toda herejía, infidelidad y ceguedad de corazón. Te rogamos Señor. Que te dignes hacernos participantes de los frutos preciosos y celestiales de este santísimo sacramento. Te rogamos Señor. Señor, que te dignes confortarnos y fortalecernos en la hora de nuestra muerte. Con este viático celestial te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Cristo, óyenos. Oh Cristo, escúchanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Bendito y alabado seas por siempre Señor de señores. Amén. 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 Amén.